¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Para los que ya llevan ratito en el canal, saben que el control de áreas no es una de mis mecánicas favoritas, no es una que yo disfrute mucho, sin embargo no quiere decir que no haya juegos que tengan esa mecánica y que me gusten. Sin embargo, una de las condiciones que tiene que darse para que un juego con esta mecánica sea de mi agrado es que no debe de envolverse completamente en el control de áreas. Sí me gusta que sea una parte prominente del juego, pero también me gusta que tenga algunas alternativas por si no te está yendo bien en esa área, puedas agarrar puntitos de otros lados e inclusive que haya estrategias alternas al control de áreas. Y precisamente estos son 5 jueguitos que me gustan a pesar de que tienen control de áreas y en algunos de ellos ese control de áreas se me hace muy interesante y lo disfruto también. Así que vámonos a mi top 5 juegos de control de área. En el número 5 está un jueguito que no se ve para nada bonito, pero es muy divertido y estoy hablando de Ethnos. En Ethnos vamos a estar juntando set de cartas ya sea por color o por raza para poder jugarlas y hacer algunas habilidades especiales de acuerdo con las razas que estemos jugando, pero también vamos a querer estar tomando el control de algunas áreas, poniendo nuestros marcadores de acuerdo al número de tropas que tengamos ahí. Y durante las tres eras esas áreas van a puntuar de manera diferente, haciendo que algunas veces el área que dé un montón de puntos al inicio, al final del juego ya no valga absolutamente nada, entonces tienes que estar midiendo qué tanto te quieres comprometer a cada una de las zonas. Además de eso disfruto muchísimo que también al estilo Ticket to Ride, de acuerdo a la cantidad de tropas que bajes con la mano, no siempre vas a poder poner un marcador de territorio, pero siempre te vas a llevar puntos de victoria al final de cada ronda. De acuerdo a qué tan grande haya sido la tropa que jugaste es la cantidad de puntos que te vas a llevar, sumado a eso cada una de las habilidades especiales de las razas son muy entretenidas y de igual manera el juego la verdad es que es muy rápido y temas de unas decisiones muy sencillitas, es la variabilidad que le da al juego el hecho de que tienes que escoger con qué razas vas a jugar ya que no siempre van a estar las mismas, la facilidad que tienes de jugar el juego y también la diversidad de puntos de victoria que te da entre comprometerte al control de áreas en algunas zonas o simplemente jugar tropas grandes es lo que hace que yo disfrute muchísimo este juego, ojalá se viera mejor. En el número 4, un jueguito que tiene control de áreas y take that, híjole, parecería que no sería para mí, pero lo disfruto bastante, es Guilds of London. En Guilds of London vamos a tener a nuestros agentes y vamos a tener que esparcirlos por los diferentes gremios de Londres, esto lo vamos a lograr con unas cartas multiusos bastante entretenidas en que puede ser una moneda, puede ser una habilidad, puedes usarla para mover a los agentes y el hecho de que sean cartas con muchos usos da muchísima toma de decisiones al mismo tiempo a donde estás moviendo los agentes, quieres que explote ese gremio en cuanto llegue a un número de agentes para poder conquistarlo y empezar a tener como un control de áreas por zonas, pero al mismo tiempo si no ganas te vas a llevar una compensación y hay veces que esa compensación la verdad es hasta más jugosa que por el área que estás peleando. Ese ir y venir entre quiero, comprometerme, pero a lo mejor solamente quiero estar molestando y tomar la bonificación, también las tomas de decisiones con las cartas y al mismo tiempo el hecho de que aunque sí hay take that y hay confrontamiento directo entre los jugadores, no se siente nunca tan personal y se siente muy estratégico, la verdad es que hace que yo disfrute Guilds of London bastante. En el número 3, uno de los jueguitos que yo siempre estoy empujando porque sea más conocido, estoy hablando de Belfort. En Belfort vamos a tomar el rol de constructores de la ciudad y precisamente vamos a estar construyendo varios tipos de edificios, cada uno de los edificios que nosotros estemos construyendo van a aportar habilidades a nuestro juego, pero al mismo tiempo nos permite poner una casita en el tablero y el tablero tiene un estilo de rebanadas de pizzas en donde cada uno es un sector y vamos a estar compitiendo por las mayorías en dichos sectores. Con un sencillo colocación de trabajadores con una mecánica muy padre en el que el que vaya con más trabajadores a una zona se lleva todavía más recursos, hace que tenga un control de áreas no nada más en el tablero con las construcciones sino en el mismo juego de colocación de trabajadores. La verdad es un jueguito que yo disfruto bastante y recomiendo muchísimo, Belfort. En el número 2, probablemente mi juego favorito de la trilogía, el único que tengo y el único que voy a tener de esos tres, estoy hablando de Blood Rage. Blood Rage me encanta, tiene muchas mecánicas, euros, puntos de victoria, draft de cartas y al mismo tiempo tiene su control de áreas. Otra de las cosas que me gusta muchísimo es que tienes que manejar tus recursos, que en este caso pues es la ira que es una especie de maná que vas utilizando, pero también vas a manejar las cartas, las tropas que vas a generar, vas a generar tu propio motorcito con las cartas que vas a ir drafteando, eso puede abrir muchísimas estrategias diferentes cada juego, puedes contratar monstruos y desde luego soy muy fan de la estrategia de Loki, en donde vas directamente a las peleas a perder, porque mientras más se mueran, más puntos de victoria vas a conseguir. Y finalmente el número 1 y otro de estos jueguitos que casi no escucho que hablan de él, pero que yo siempre recomiendo y espero que tenga más atención, es Nantinarkin. En Nantinarkin nos vamos a transportar a la era victoriana y puede ser un poquito de fantasía, de literatura, hechos históricos, vamos a tener que estar jugando cartas para poder hacer las acciones y dentro de todas esas acciones una de las cosas más importantes es poner tus agentes en el mapa y tomar control de áreas por medio de las mayorías, desde luego te van a estar asesinando esos agentes, vas a estar construyendo edificios que te van a dar habilidades especiales, sin embargo en Nantinarkin el giro de tuerca está en que cada uno tiene una personalidad secreta que busca ganar de una manera diferente. Hay quien simplemente va a estar manipulando el tablero para que haya contadores de problemas, hay quien lo va a estar haciendo para que se acabe el deck, hay muchos personajes que les importa estar en el tablero, ya sea con mayoría de áreas, con edificios o al mismo tiempo simplemente estar presente. La belleza de Nantinarkin es cuando ya todo mundo conoce los roles y empieza el blofeo de pretender que eres un personaje para que no te metan la pata en las estrategias que sí de verdad te importan, entonces de repente todo mundo está contando quién tiene control de qué, a quién hay que atacar, qué hay que hacer, pero no sabes si realmente estás trabajando a favor o en contra de los demás jugadores, solamente tienes tu información y puedes suponer de acuerdo a lo que más o menos vas viendo que van haciendo. Nantinarkin es un juego que yo disfruto muchísimo, una experiencia increíble y la verdad uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Y bueno ese fue mi top 5 de juegos con control de área, comenta aquí abajito cuáles ya jugaste, qué te parecen, cuáles son tus juegos favoritos de control de área y desde luego si te gustó este video y quieres ver más como él por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!